Hola a todos, bienvenidos a mi canal Innovation by Joanna. Hoy les voy a traer una receta que es super rica, que es el majado de coleflor. ¿Ya te suscribiste a Innovation by Joanna? Suscríbete a Innovation by Joanna para que puedas participar de la comunidad de Innovation y no te pierdas ninguno de nuestros videos, tanto de cocina como de caminando como Joanna o algún lugar en Puerto Rico. También tenemos nuestro grupo en el Team Wellness and Balance que te voy a dejar aquí como aparezco para que nos sigas en Facebook y seas parte de esta excelente comunidad y compartas tus videos, haciendo ejercicios, comiendo y llevando una vida en bienestar y balance. Sí, díganme que vamos a hacer este rico majado de coleflor. Los ingredientes que vamos a necesitar para este majado de coleflor van a ser dos tazas de la bolsita que les enseñé al principio que compré en Costco de arroz de coleflor. Vamos a utilizar dos tazas, vamos a utilizar medio paquete de queso crema, como pueden ver aquí esto trae ocho onzas, pues vamos a picarlo por la mitad. Vamos a estar utilizando aproximadamente, vamos a picar mantequilla, cuatro pedacitos de mantequilla que lo vamos a estar poniendo aquí a fuego medio bajo. Ahora mismo con el arroz de coliflor, este arroz de coliflor está congelado, eso no importa, lo puedes sacar del congelador y poner las dos tazas aquí. Entonces vamos a estar utilizando aproximadamente media taza de queso cheddar, vamos a estar utilizando opcional, porque esto es a lo de Innovation by Joanna. Si no te gusta el bacon, aquí te voy a estar enseñando el paquetito de bacon que yo utilicé para hacer esta receta. Vamos a estar utilizando aproximadamente un cuarto de taza de bacon bites y entonces le vamos a echar a esta receta aquí en una olla, perdón, de coliflor. Le vamos a estar echando sal de Himalaya al gusto, un poquito de ajo molido y un poquito de polvo de ajo. Así que síganme que les voy a estar enseñando cómo va a quedar este rico majado de coliflor. Bueno, pues vamos a coger y vamos a prender a fuego medio bajo el coliflor y vamos a irle añadiendo la mantequilla. Como pueden ver ahí, estamos añadiendo la mantequilla y entonces vamos a cocinar esto aproximadamente 5 minutos. Y entonces le vamos a empezar a echar lo que la mantequilla se derrite, le vamos a echar un poquito de polvo de ajo para que vaya cogiendo un sabor rico. Le vamos a estar echando un poquito de sal de la Himalaya. Esto es al gusto. Y le vamos a echar aproximadamente una cucharada de ajo molido. Y entonces como esto está congelado, vamos a dejarlos aproximadamente 5 minutos en lo que, ¿verdad? Se puede cocinar y les voy a enseñar entonces el siguiente paso. Voy a estar echándole un poco de esto que se lo he mencionado en varias ocasiones que lo compro en Costco. Y lo vamos a echar. Ajo, pimienta, pueden añadirle cebolla molida, a veces le añado un poquito de turmeric, pero diluido en leche de almendra para que coja un poquito de color. Así va quedando. Opcional, le vamos a echar un chorrito de leche de almendra sin endulzar. Puedes enseñarle un momentito ahí para que vean cuál es la leche que utilizamos. Es la leche de almendra sin endulzar. Es un chorrito, es a ojo. Es como para que quede un poquito más espesa. Y entonces vamos a seguir. Y entonces llegó la hora. Ya que entonces ya casi este majado está hecho. Ya se derritió todo ya que estaba congelado. Llegó la hora de echarle el queso crema. Que es que le va a dar un poco más de consistencia. Y le vamos a echar las 4 onzas de queso crema. Dejar como 5 a 10 minutos a fuego medio bajo. Y van a, con una espátula, van a estar meneando. Y entonces lo van a probar. Nosotros le añadimos un poco de más de sal del Himalaya. Para probar si estaba a nuestro gusto. Y entonces ven cómo está quedando espeso. Tiene que quedar un poco espeso. Y ahora llegó la hora de echar el queso cheddar. Y entonces eso es lo que va a terminar. De darle un poquito de que quede un poco más espeso. Ahí es. Yo, ustedes saben que yo les he dicho. Que a mí me encanta echarle queso parmesano a todo. Pero ustedes saben qué. Le voy a echar un poquito de queso parmesano. Bueno, ya entonces ahí, cuando ya le echaste el queso. Como esto está tan caliente. Pues entonces le vas a echar un poquito, si quieres, si te gusta. Un poquito de queso parmesano. Para que quede con más gusto. Esto más o menos es a ojo. Y entonces ya nuestro majado está listo. Esto lo puedes combinar con pollo, ensalada. Y entonces lo voy a montar ahora. Les voy a enseñar el resultado final. Y cuando esté el resultado final. Entonces le voy a echar un poquito de bacon. Un poquito de los bacon bites por encima. Si te haya gustado esta receta del majado de coliflor. Si lo hiciste, te voy a dejar aquí. Como aparezco en Instagram. Para que lo hagas y me etiquetes. También recuerda seguirme en el grupo Healthy World de Zambalas. Por Innovation by Joanna. Para que compartas recetas, tus caminatas y tus ejercicios diarios. Y nos apoyamos a vivir una vida saludable, en bienestar y balance. Y suscríbete a Innovation by Joanna. Para que yo me siga animando a hacer videos como este. Y la comunidad de Innovation siga creciendo. Nos vemos en el próximo video. Y hasta luego. Ahora les voy a enseñar el resultado final. Bye. Bye. Bye.